En el Perú no existe una legislación que establezca la prohibición o el delito de trabajo sexual. Sin embargo, el proxenetismo y la explotación sexual sí están consideradas como delito. En este sentido, las mujeres víctimas de explotación sexual son una población vulnerable que amerita protección, sean estas nacionales o extranjeras, porque están dentro de un marco de violencia de género.